Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Telefantía espacial, son dos clubos juntos, sabiéndose amar, para encontrar todo el bienestar. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Me siento para activar este amor divino, entrega y cantor, para limpiar ese corazón. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Telefantía espacial, son dos clubos juntos, sabiéndose amar, para encontrar todo el bienestar. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Telefantía espacial, son dos clubos juntos, sabiéndose amar, para encontrar todo el bienestar. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Telefantía espacial, son dos clubos juntos, sabiéndose amar, para encontrar todo el bienestar. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. Dicen quien lo ve, que eso es chulería en poder, compromiso en fe, con mucho besote. ¡Suscríbete al canal!